Al momento de su intervención tenían en su poder un cuaderno con más de 50 nombres, todos ellos serían sus deudores. Asimismo se incautó una moto marca Honda, la cual le servía como medio de transporte para acudir a cada uno de los establecimientos a los cuales habrían prestado ciertas sumas económicas. ¿Los están acusando de extorsión? ¿Tienen que decir algo? No, no. ¿Qué es nada? ¿Ustedes no cobraban dinero? El hecho se registró el 1 de junio, cuando un veterinario agobiado por las constantes amenazas acudió hasta el área de investigación criminal de la Divincry en El Tambo, precisando que recibía llamadas telefónicas por parte de un venezolano y un peruano quienes le habían prestado 20.000 soles en la modalidad gota-gota, con una tasa de interés del 15%. Frente a este hecho detuvieron a Nelson Flores, Eguizarbe de 47 años y Gustavo José Benítez Marín de 23, a quien la víctima los indicaba como aquellas personas que constantemente lo extorsionaban. Al momento de la intervención entre sus pertenencias también se encontró gran cantidad de volantes que ofrecían préstamos en el método gota-gota. Se conoce que Nelson Flores tiene como antecedentes haber ingresado al penal por tráfico ilícito de drogas.